Durante más de 100 años, el gobierno ha entrenado y empleado a animales como agentes de espionaje. Pero ahora, se ha logrado un avance que va más allá de lo que la ciencia haya imaginado. Un equipo de espionaje encubierto conocido como Fuerza G. ¿Es un roedor? Somos agentes oficiales del FBI. ¡Hola! Agente Blaster. Armas y transporte. Apuesto a que esto es crueldad contra los animales. ¡Me lo me encanta! Agente Juárez. Artes marciales. Con un arma secreta. Agente Speckles. Cibertecnico. Me envió un gusano para descifrarlo. Eres un genio. Soy un topo, los gusanos son lo mío. Agente Darwin. Líder del equipo Fuerza G. El destino del mundo descansa sobre mis hombros. Es muy buena hora para dormir la siesta. Muy pronto. La fiesta ya va a comenzar. Mete la panza. ¡Eso es pago! Prepárate para una gran aventura y disfrútala también en Disney Digital 3D en cines especializados. Fuimos superados por unos conejillos de Indias. ¡Eso estuvo fuera de onda! ¡Eso es que se más está...! ¿Qué es lo que nos pasa aquí? ¡ Sham Perdida en la nore! ¡Gracias! ¡Mirad bien! Gracias por ver el video.